La verdad es que venimos trabajando desde la dirección de empleo con diferentes tipos de capacitaciones, como lo venimos haciendo en todo este tiempo y ahora estamos iniciando las inscripciones que tienen que ver con cursos relacionados a convenios, como bien decías, realizados entre la Municipalidad de Goya y la Fundación UOCRA en este caso, y invitamos a través de este medio a todas las personas interesadas a realizar las inscripciones para las diferentes capacitaciones. La oferta que tenemos para capacitar tiene que ver con sanitario, pintura, gasista, hormigón armado, revestimiento. Estos son cursos que tienen una duración de dos meses aproximadamente, de 96 horas, reloj en realidad, y que se realizan en el marco del convenio con la Fundación UOCRA, como bien te decía, cada una de las personas que participa de estas capacitaciones luego recibe la tarjeta expedida por la Fundación UOCRA y que los habilita como personas capacitadas por esta institución que es la más importante en materia de construcción y es la más importante, ¿no es cierto? Así que en eso radica la importancia de este tipo de cursos. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, aquí en la Oficina de Empleo, Avenida Neuta 110, y todas las personas que quieran participar de este tipo de capacitaciones deben acercarse con su fotocopia de DNI y con su constancia de CUIL para realizar la inscripción. También vamos a tener con el gremio de los gastronómicos y hoteleros capacitaciones que tienen que ver con mozos y camareras. Esta capacitación va a tener una duración de 5 días y que también tiene los mismos requisitos para su inscripción, también en el mismo lugar y en los mismos horarios aquí en la Oficina de Empleo. Vamos a estar iniciando el 1 de agosto, esto también a modo de información porque sí ya tenemos las personas que se han inscrito con anterioridad. Vamos a estar empezando el curso de albanilería e instalaciones eléctricas. Albanilería vamos a estar en la Escuela del Sur, en la Escuela número 66, y en la instalación eléctrica vamos a estar en el Salón Comunitario del Barrio de Voto, iniciando, como te decía, el 1 de agosto de 19 a 23 horas. Esos son los cursos que venimos articulando del municipio con la Fundación UOCRA, que tienen una duración, como te decía, de 2 meses, y que, bueno, tiene doble beneficio. Por un lado, las personas que participan tienen el beneficio de la capacitación, y de aprender a través de profesionales lo que tiene que ver con albanilería, lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, para después salir al mercado laboral y buscar un empleo. Pero por el otro lado, también la Fundación UOCRA brinda los materiales para hacer las prácticas en dicha institución. Entonces, tanto a la Escuela del Sur le van a quedar algunas refacciones que puedan llegar a ser en la parte práctica las personas que se capacitan, y en el Salón Comunitario del Barrio de Voto le va a quedar una instalación eléctrica que también forma parte de las prácticas que van a estar realizando. La Fundación provee de los materiales, así que en ese sentido, un doble beneficio. Por un lado, las personas capacitadas, y por el otro lado, la institución beneficiada con este tipo de obras. Por otro lado, venimos trabajando también fuertemente con lo que tiene que ver con el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que es este programa que articula la Presidencia de la Nación a través del Ministerio de Trabajo y en conjunto con la Municipalidad de Goya, para que hoy más de mil chicos tengan la posibilidad de, chicos de entre 18 y 24 años que estén terminando la primaria o la secundaria a la noche, tengan la posibilidad de acceder a un incentivo económico de 450 pesos, pero que también tienen la posibilidad de acceder a diferentes capacitaciones. Hoy día estamos con 350 chicos que vienen trabajando en lo que tiene que ver a su proyecto formativo o ocupacional, talleres que son dictados por profesionales, donde se los guía en lo que tiene que ver al ámbito laboral, a realizar su perfil, a ver cuál es su vocación desde el punto de vista del empleo, colaborar, a acompañar a los jóvenes que por ahí no se deciden todavía o no tienen bien claro qué es lo que quieren hacer. Entonces, este tipo de capacitaciones de orientación son muy importantes para los jóvenes en este programa. Ahora estamos con derecho laboral también, porque seguramente a la hora de buscar un empleo, todo joven debe saber cuáles son los principios básicos y cuáles son los derechos que tiene toda persona al ingresar al mercado laboral. Y vamos a estar también con seguridad y higiene, que es otro taller que esta misma cantidad de jóvenes van a acceder para entender lo que significa la seguridad y higiene dentro del trabajo. Por último, vamos a estar con esta misma población de jóvenes trabajando en lo que tiene que ver alfabetización digital para que aprendan los conceptos básicos de herramientas informáticas y que eso es tan importante hoy día, que todo joven tenga acceso al conocimiento de lo que es la informática. Así que bueno, desde la Dirección de Empleo venimos trabajando fuertemente en generar propuestas de capacitación para que todas las personas que quieran realizar algún curso lo puedan hacer y eso sin dudas le genera una mejor formación y les puedo asegurar que empresas, comercios y particulares se acercan a la Oficina de Empleo porque saben que existe una lista de personas capacitadas en algún tema en especial y que hoy día eso es tan importante. Las empresas, los comercios o los particulares buscan personas con capacitación y con o sin experiencia pero básicamente con capacitación. Así que eso es lo que brindamos de manera gratuita desde la Municipalidad de Goya desde la Dirección de Empleo para todos los goyanos.